Y esta próxima habla de que nuestro destino es hoy y qué importante es tener eso en mente. A ver si la conocen. Me dañó la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí ¡Fuerte el aplauso, canta! Me dañó la pena que vivimos Lo que soñamos es lo que he conseguido ¡Fuerte el aplauso, Bechi! Me dañó la pena y pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Solo pueden comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive tu destino el sol Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Junto al mío Junto al mío El mundo es casi perfecto ya El mundo es casi perfecto ya Casi todo es mi realidad No tengo miedo Yo sé quién soy Sé lo que buscó ¿Y a dónde voy? Hoy, 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 hoy Choro para comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive tu destino el sol Sabes cuál es la verdad Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Junto al mío Vamos a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo Conmigo la pena Todo hasta aquí